Buenas, estamos pasando unos días en Zúrich, en casa de mi hermana y antes de preparar una receta suiza, el Rusty, quiero enseñaros algo. Esta es la madre de todas las cocinas. Es una cocina excelente. Y después de esto vamos ya con la receta para la que vamos a necesitar patata, mantequilla y sal. Esta es una receta súper sencilla, es muy fácil de preparar, muy rápida de preparar, pero lleva tiempo cocinarla. Lo primero que hay que hacer es pelar las patatas, después hay que limpiarlas, y una vez hecho esto hay que rallarlas. Sartén al fuego, bastante mantequilla, y ponemos el fuego fuerte hasta que se derrita. Una vez derritida, añadimos parte de la patata, salamos, y ponemos el resto de la patata. Añadimos un poco más de sal, y le damos forma. Hay que darle la forma de la sartén, es decir, la de tortilla de patata de toda la vida. Y vamos a añadir un poco más de mantequilla que se irá absorbiendo poco a poco. Y esto hay que prepararlo a fuego muy muy lento, vale, unos 20 minutos por cada cara, para que quede bien crujiente, y echa por dentro. Como veis, ya tiene forma de la tortilla de patata. Añadimos un poquito más de mantequilla, que se va absorbiendo poco a poco. Y poco más. Le damos alguna que otra vuelta para ver si está bien crujiente por ambos lados, y la podemos servir. Espero que os guste, un abrazo, hasta luego.